¿Qué es la integración racional de integrales racionales? ¿Qué es la integración racional de integrales racionales racionales? Hay un segundo tipo de integrales racionales en las que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En este caso, cogeremos y el denominador lo igualaremos a cero para descomponerlo en producto de factore. Y vamos a distinguir que tenga soluciones simples, es decir, que no se repita ninguna de ellas, y soluciones múltiples. Es decir, por ejemplo aquí, esta solución se repite dos veces, y tenemos una tercera solución distinta. Ahora, cogeremos y descompondremos en suma de fracciones más simples del tipo x menos x1 y b x menos x1. Ahí haremos esos coeficientes a y esos coeficientes b, que ya os explicaré. Y entonces las integrales resultantes serán del tipo integral, y arriba tendremos la derivada de lo de abajo. Y aquí, igualmente, tendremos en el numerador la derivada del denominador. Y por lo tanto serán soluciones del tipo logaritmo neperiano. ¿Vale? En estas, cuando hay una solución doble, que se repite dos veces, pondremos una fracción elevada a 1, y una segunda fracción elevada a 2. Supongamos que la solución x1 se repitiese tres veces. Entonces tendríamos que colocar una fracción con x menos x1 elevado a 1, otra fracción con b, un coeficiente b que tendremos que hallar, x menos x1 elevado al cuadrado, y una tercera, cx menos x1 elevado al cubo, suponiendo, hemos dicho, que se repitiese tres veces. Aquí hemos puesto un ejemplo, solamente dos veces. Bien, el caso de la primera y de la segunda son iguales que esta, son integrales del tipo logaritmo neperiano. Esta otra no, esta otra la tendremos que colocar como f de x elevado a n por f' de x. Y ya el resultado será del tipo f de x elevado a n más 1 partido de n más 1. Bien. Bueno. Esta de aquí, pues vamos a hacer, como hemos dicho, la división. Bueno, haremos la división y para eso cogeremos y haremos 3x al cuadrado más 2x más 4 entre x al cuadrado más 4. 3x al cuadrado entre x al cuadrado sería a 3. 3 por 4 es 12, cambiamos, menos 12. 3x al cuadrado, cambiamos, menos 3x al cuadrado. Y ya tenemos que el resultado sería 2x, 4 menos 12, menos 8. Ya el grado es menor, ya no se puede continuar. Entonces la colocaremos de la forma cociente más resto partido divisor. Bien. Cuando la tenemos así esta integral la vamos a hacer por aquí y después terminaremos con esa otra. Integral de 2x menos 8 partido de x al cuadrado más 4 la vamos a separar en 2 en esta va a ser de este tipo del logaritmo nepliano de aquí y esta va a ser del tipo arco tangente. Aquí podemos conseguir bueno, de hecho ya tenemos arriba la derivada la derivada de x al cuadrado más 4 es 2x y esta la tenemos que transformar un poquito más para que sea del tipo arco tangente. Esta sería, hemos dicho, la solución de este tipo y esta sería la solución de este otro tipo. El problema que tenemos aquí es que tenemos que conseguir lo primero un 1. Tenemos un 4. Bien. Entonces vamos a coger lo vamos a hacer por aquí fuera el menos 8 lo vamos a sacar. y vamos a conseguir ese 4. Para conseguir ese 4 dividimos entre 4 dividimos entre 4 dividimos entre 4 y esta fracción y esta fracción son iguales puesto que cada término de la fracción lo hemos dividido entre un mismo número. Ya hemos conseguido el 1 que queríamos. vamos a sacar el 1 cuarto el 1. Necesitamos un 1 para amoldarse a esta fórmula y que sea del tipo arco tangente. Una vez que tenemos el 1 tenemos que descubrir cuál es la función que elevado al cuadrado me sale x al cuadrado más 4 y para ello será x partido por 2 así x partido por 2 elevado al cuadrado será el x al cuadrado y el 2 al cuadrado que es 4. Ahora arriba tenemos que conseguir la derivada la derivada sería un medio tenemos que conseguirla allá arriba menos 8 entre 4 es un menos 2 y hemos dicho que necesitamos arriba un medio para tener la derivada si conseguimos arriba tenemos arriba un medio tendremos que compensar multiplicando por 2 y así esta y esta mantenemos la igualdad no hemos cambiado nada con lo cual esta es menos 4 arco tangente de x medios esta ya hemos dicho que sería el logaritmo neperiano porque tenemos arriba la derivada de lo de abajo así que el resultado final será 3x más logaritmo neperiano de x al cuadrado más 4 menos 4 arco tangente de x medios más k ¿vale? hemos hecho un ejemplo en que tenemos el grado del numerador mayor que el grado del denominador lo primero que hemos hecho es hacer la división 3x al cuadrado entre x al cuadrado a 3 por 4 12 cambiamos el signo menos 12 3x al cuadrado cambiamos el signo menos 3x al cuadrado 2x menos 8 y lo hemos colocado de la forma que habíamos descrito integral del cociente más resto partido por divisor esta como era prácticamente inmediata solamente con sacar fuera el 3 la integral de x es x hemos trabajado esta otra de aquí esta otra de aquí hemos mantenido el denominador y el numerador lo hemos separado en 2 de tal forma que observábamos que una la podíamos hacer con la fórmula de f' partido por f es decir una integral del tipo logaritmo nepreano y esta otra de aquí hemos tenido que coger y hacerla del tipo arco tangente para eso teníamos que conseguir un 1 para conseguir el 1 hemos dividido todos los factores entre 4 y ya hemos conseguido el 1 después hay que descubrir cuál es la función que elevado al cuadrado es el x al cuadrado partido por 4 que era x medios arriba tenía que estar la derivada de x medios que es un medio si ponemos aquí un medio porque necesitamos para tener la fórmula completa y que sea del tipo arco tangente tenemos que compensar multiplicando por 2 ya dijimos en anteriores vídeos que se puede poner un número multiplicando o un número dividiendo no se puede poner una x si necesitamos la derivada en este caso un número dividiendo hemos compensado multiplicando y ya lo tenemos ya tenemos la arco tangente de x medios y el resultado final pues es 3x más el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 4 menos 4 arco tangente de x medios bueno pues muchas gracias espero que os haya servido de ayuda me un número que que es que se que se